Y luego veré ahora Somos los tres ahora en la patrulla, pues Somos... Sí, falta un hito Sí Lutogin nos abandonó, lástima que no está por acá para que venga, a ver Va a abrir el escuadrón, nos ha abierto el escuadrón He pillado tanque Vale Voy a irse a campear, ¿no? Joven Apareció así, ahora Capturar y defender todos los objetivos posibles Lo primero que hacen venir los aviones va a bombardear a sus hijos de fruta Ya controlamos todos los objetivos Ok Hemos derribado al primero de los suyos Ah, venga, ya en serio Uff, piso de la roca Fuera Mucha gente entrando a... del frente Eh... estoy yo cubriendo la carretera A la derecha arriba lo tienes En el humo Vale, fuera Estoy a la espera, a ver si viene algún tanque por ahí O algún semiorúa Creo que están en ver, no, no sé No hay tanques Mira, un tanque de los suyos No abandones la zona de compás en soldado Le he metido Los camperos, eh Ya Estoy matando a camperos en B Voy muchísimo en B Hemos perdido el control del objetivo, Bram Venga, venga. Ya es la puta valla No Ah, pues va a servir un poco a B, tal vez. No hay día que no me caiga un avión al frente, ¿sabes? O encima como... Ah, venga ya, quédate que está. Estoy acercándome a... Venga ya, en serio no le di... Ah, me disparan. ¿Qué puta? 5-0 con eso, hay para iniciarlo. Vale. Hay mucha gente en vez de que no iría a hacer kills, eh. Estoy rodeado, me van a destrozar. Vale, me destrozaron. No se ve cierto, si, en la caneta. Si. A ver, estoy para salir con asalto, no voy a salir con apoyo de momento. Vino por ahí. Aquí es que esta pantalla es para francotirador. Francotirador o apoyo. Si. No puede ser, vale. Mierda. Puro éxito. Hay uno aquí. Y por mi espalda. Oh, vaya tiraco de yo en la frente. Oh, venga ya, en serio. Queda uno por aquí, por B, macho. Oh, esa me ha dolido. Eh, no tenemos médico, ¿no? ¿De dónde te mataron? Uh, viene un tanque, viene un tanque. TAC está aquí en la marca. Mierda. A ver si se bajan. A ver si se bajan. Acá hay uno. Estoy escuchando. Vale. Vale. Eh, voy a D. Ahora que parece que esta un poco libre. Eh, me muevo hacia D. Vale. Pez. Yo estoy llegando, me quedan 75 metros. Va. wel, yo voy a puse, Jabba. Well, al menos los enemigos están dando. Venga, a ver el spawn, que le vea... valiendo Ah, no hay nadie ahí Ahora se la vengan por allá Bueno Vale, ¿dónde vamos? Ah, sí Ya hemos tomado el objetivo del tronco Hago lo que ríe de spawn por acá atrás, por si acaso Es una bengala No hay detectados, uno detectado Un sumiru cayéndose Hay un tanque cambiando afuera Si Buenísima Se están yendo hacia esos lados, creo Los tanques esos Aquí al frente mío hay gente de lejos Por detrás De donde veníamos Hay un tanque y hay un sniper Tiene un tanque ahí arriba, Pablo, eh Flanque Lady en la mitad Está ahí Está marcado No 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 Oh, hijo de puta, no hay por ahí. Puto tanque, eh. Voy a ir dirección G, va. Mira, dirección G hay gente. El tanque es aquí arriba, eh. No tienes granada, ¿entendés qué o algo así? ¿Estabas viniendo? Mira, Pablo. El tanque, Pablo. Vaya Moshek con el revolver. Oh, eh, vale, el tanque está aquí. Ah, loco. ¿Cómo puede sacar tanta vida ese tanque? Puto bombandit este. Se aparecen de mí y delen por detrás cuando asalto, eh. Vale, es lo que voy a hacer. Eh, vista despliegue. No, no me jodas. Puto asalto este. Oh, ese tipo dispara bien, eh. Viene uno. Está marcando en minimapa. Lo tiene al lado, eh. Buenísima. No, pues nada, cárguense en el tanque. Ya, ya. Si no, esto va a ser complicado. Otro, no vengala. Quiero ver dónde está. Ahí lo tiene abajo. Se da vuelta. No, ese tiene algo. Sabe dónde está en el momento. Sabe de dónde venía. Sabe de dónde venía. Sí, sí, sí. Se dio rápido la vuelta antes de que yo le metiera. Es el bombandit que va 23-0, ¿sabes? El primero. Ya, pues flanquele bien. Tírenle pie. Tírenle todo, eh. No me creo ni el tiraco en la cabedera. Ese tipo. A ver, aparezcan la baliza y revienten ese tanque, hombre. Dale, acerquen tanto. Tírenle todo lo que tengan. Buaaa, para. Nah, nah. Imposible. Nada, nada. Sí, sí, sí. Joder, aparezcan la baliza y denle con toda. Ah, rompió la baliza, joder. Buaaa, atrás mío. Hay gente cambiando la puta baliza. Están cambiando la baliza. Vale, no, eh. He nacido en la bandera detrás de este. Sí. Voy para allá. Era lo más cercano que había. El puto tanque ya nos están dando, eh. Pero no se me travesen al frente, no se me travesen al frente. Muerto. Ah, voy a colocar una baliza aquí y me acerco. Ahí coloqué una baliza. Ok. Revienten ese tanque. Es que no sé dónde está, tío. Está ahí. Hay uno aquí, eh, Pablo. Aquí al lado mío, Pablo. Vale, muerto. Buena, Pablo. Buena, buena. Estoy safe acá atrás, eh. Gracias, Pablo. Cubro. Vamos, vamos, vamos. Cargo el sniper. Hay sniper arriba, izquierda, creo. Sí. Uno menos. Mucha gente, eh. Muchísima gente. Muchísima gente. Arriba izquierda hay mucha gente. Les he matado, he matado ya a uno ahí. Mucha gente arriba izquierda, cuatro o cinco. Vale, vale. Mate uno. Los tienes ahí a... Ah, me mataron por la derecha. Están arriba. Están ahí todos. Eh... Pablo, reírlo. Estás... Te da... Te da tiempo, yo creo. ¿Esto es una pierna? Vale, buena. No. Creo que hay uno por estas rocas. Por estas rocas creo que hay uno. El chico ese va 28-0, eh. A ver. Eh... Joder, el del tanque. El bomb bandit, macho. Sí. ¿Dónde está? 29-0. Detrás mía. Donde estoy yo muerto, detrás. Vale, coloco una baliza así y a reventarlo desde lejos. Vale. Está por abajo, ¿cierto? Eh... Sí. Voy a marcarlo entonces. A ver si me pega un frío y faileo o algo así. No lo veo. Ah, ya lo veo. Está aquí. Sí, pero sé, sé dónde está. ¡Los mate! ¡Los mate! ¡Oh! Buenísima. Buenísima. ¿Tiene uno frente? Joder, le fallé todas, eh. Buenísima, Pablo, eh. Enhorabuena. Buenísima. Capullo ese. No sé. Se puso... A ver si sigue matando... Obviamente vas... No, parece como asalto. Parece a ver si... Como mata ahora. Por la derecha tenemos gente, eh. Uh, estoy a cuatro de vida. Joder, cuánta gente hay allí. Me soplan y me matan. Qué malo. Qué malo. Joder... Joder... Vale, espera, espera. Tranquilo, aguanta, aguanta, eh. No sé si te conviene. Hay uno acá, diez metros abajo. Allí 50... Sí, ahí exactamente, ahí abajo tuyo. Pino. ¿Todo bien nadie? ¿Todo bien nadie? Creo que tiene otro por detrás, bajes y cúbrese con las rocas Hay gente en D, hay sniper en D, lanzo una bengala Estoy a 3 de vida Wala que me dieron aquí Marqué a 5 en D, hay 5 en D, pero afuera Me mató Hay un médico archi, me revive Tú eres el amo médico, reviveme Pero no, ¿qué haces? Aguanta, creo que te río yo ¿Estás safe ahí? Buenísima ¿Un tanque afuera? No, se ha liado Vamos hacia AP Casi eso Casi pasa mejor vida con ese avión Paule, ¿es de donde? No, no sé, es un hiper como desde A No, es por atrás No, 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 es por atrás Es como desde A Por aquí tenemos gente, por aquí donde voy yo Por aquí hay gente Oh Muerto Muerto un sniper Del otro Ahí no tocaba a la derecha Uff, por atrás Mierda Hay dos, hay dos Donde estoy yo muerto, justo ahí Están reviviendo, ven uno fuera Se la han cargado Y el otro también, vale Sniper fuera Régalo Oh Buenísima Por aquí están al frente mío Uff Buenísima Por aquí están al frente mío Uff Uff Va a tatuar que le colé al frente a ese, eh Jajaja Ahí hay gente Diablo Diablo Un arma Ah bueno Vale, hay un sniper, eh Tened cuidado Sí, hay un sniper ahí Le he visto Te río Nooo, no me lo creo Ah, es imposible lanzar, eh No, no te creas Eh, nazco con vosotros Poner baliza o algo, o aguantar ahí ¡Vamos! Me voy a colocar la baliza para allá Me voy a colocar la baliza para allá Ah, pero acercémonos ¿ebma? Heey no marcado Les he colado la granada justo dentro, macho, jajaja, la antitanques. Tenga cuidado, ya, por dentro no me gané. Es mucho acá abajo, ¿no? Qué te río, Pablo, no aguanto. Cuéntame, Pablo. ¿De dónde, Pablo? Ah, me matan, me matan. Vale, no, 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 se lo cargaron. Ah, me mataron. No sé ni de dónde me disparan. Detrás. Ah, te río. A Pablo le sirve lo para río. Uh, nos viene, nos viene una puta granada. Pero qué carajos pasó ahí. No sé, macho. Yo reboteé esa granada. No sé qué carajos pasó ahí. No, fue con el pantherpog. Wow. Hay dos aquí donde estamos, donde morimos hay dos, eh. Vale. Tres o cuatro, uff. Wow, tiene mucha interfra... Ah, no, son aliados. Voy direccionado. Hay mucha gente. Bueno, igual esta la ganamos. Sí. Ya está, fuera. Ah, se acabó. Ok. Joder, trescientas. Hemos sacado. Hemos sacado. Qué paliza. Ah, vengo en... 20 segundos. Ok. Oh, este map también es de Niper G. Es uno solo. Maybe a vaccins. Niper oye. Niper oye. Niper del Current. Niper oye. Niper oye.